Este 5 de septiembre revive los ochentas y los noventas con la mejor música Anglo Pop y Disco Dance, Retro Party DJs invitados, DJ Nixa, DJ Pro y Andy Master Mix Animado por Milton Ballesteros Sábado 5 de septiembre, 7pm, carrera 47, número 75, Miller House Invita a mil tequeros Barranquilla y Backtime, Radio Online, Retro Party, No te encuentres un buen Algunos siguen hasta hoy, gracias totales